Bien, y está el señor Mauricio Serna con nosotros, ya estuvo Rodolfo Bonofrio, ahora dijimos uno de arriba, uno de boca, porque el señor Martín Costa se ponía mal. Yo creo que tenés que empezar vos, con lo que vos quieras Martín. Yo este programa no hago, viste, el conductor, no, somos todos iguales. A ver. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, feliz por lo que me toca vivir. Pero hoy eres de otro lugar. Sí, obviamente, de otro lugar, de un lugar de hincha, que tiene la sangre bostera, normal. A vos te tocó partidos de este tipo, no una final así, eso no te tocó vivirla. Y la copa que está ahí, vos tuviste la chance de ganarla ya. Sí, sí, algo tengo ahí que ver. ¿Qué es más importante en estas horas? ¿Que se trabaje en lo táctico o se trabaje en lo emocional? Yo creo que ya a esta altura lo táctico está todo liquidado. Por más que seguramente Guillermo tiene que tener precauciones por lo vivido en los dos últimos clásicos. Porque yo no hablo de toda la era de Marcelo en River, no, yo hablo de estos dos últimos, que fueron el de la final en Córdoba o Mendoza, y el de la bombonera. Porque si me voy más atrás, Boca ganó dos veces, las últimas dos veces que fue a River, ganó entonces. Pero quedó muy marcado los últimos dos clásicos. ¿Y lo emocional? ¿Cuánto juega? No todos están preparados de la misma manera. No, pero creo que ya... A ver, lo primero es que estos jugadores tienen que entender que este es el partido. Porque aparte de que es la final, por lo que uno sueña, por lo que es el objetivo 1A que uno se traza cuando empieza la temporada, es jugar la final de la Copa Libertadores y ganarla. Pero a estos tiene el morbo, el condimento, el plus de que es frente al eterno rival. Y entonces, también tiene que entender uno lo que son 20 días, 20 días de morbo puro. ¿Mejor o peor? Peor. Peor, ¿no? Mejor más pegadita. Tengo que haber sido miércoles y miércoles de una vez. Tal cual. Para mí, sí. Pero bueno, pero... Posiblemente le venga bien al país, que se hable solo de fútbol, de Boca y River también, entonces. También es cierto.